¡Vamos a prohibirnos esto! ¡Aliente el ambiente! ¡Fuck this shit! ¡Vamos a alzar las manos! ¡Vamos a alzar las manos, bro! Esto es protesto, esto es rebelión, esto es rapado. ¡Es verdad! ¡Y los ven y despiertan esa mierda! ¡Qué me gusta! ¡Hey! ¡Alzala voz! ¡Alzala voz! ¡Ah! 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 ¡Fuai! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Policía es un delincuente. Tranquilo, mi marido, porque tú eres un demente. Pero yo soy dominicano. Si se pierde algo, ya sabemos que fue el venezolano. ¡Sí! ¡Sí! Porque tú tienes las cosas. No me diste rumba, que tú no eres mi esposa. Y no me amé de policía. Que yo no choteo mi nombre de profeta Isaías. Pero que quieres lanzarme. Yo soy el delincuente. Tu esposa viene para atarme. Hermano, ¿tienes esa? Por eso es que los policías son una pobreza. ¡Sigue, sigue! ¡Demente! Entonces es suficiente. Lo que te tengo que decir inteligentemente. Tú no eres expediente. Porque los policías viven de matriar a la gente. ¡Eh! ¡No me amé porquería! Porque la cara se te ve que tú colaboras con la CIA. Y tú eres la familia de todos los policías. ¡Sí! Tranquilo, mi madre, que soy un cabrón. Yo soy un americano y que es todo el mal. Y si soy un lanón fue porque hoy me voy a robar el show. ¡Oh! Pero no tienes presencia. Tú colaboraste. Te dieron residencia. ¡Wow! Hermano, porque yo soy el dios. Colaboraste tanto que cambiaste identidad y hasta la voz. Por eso que estás hablando así, muñeco, ¿qué le estás pasando a este sujeto? Hermano, tú eres un alguacil. Gáname si me dices perro tacarril. Tranquilo, mi madre, que yo tiro ganada. Mi voz es mala, pero a la policía no le digo nada. ¡Oh! Yo sé que con la policía tú has colaborado. ¡Oh! Tú sabes que yo soy un lanza, salgo como un lobo. ¡Hey! Tú sabes, soy coronel. Y si me robas, me voy a robar a tu mujer. ¡Oh! Me robas a tu mujer, que idiota. Hermano, no puedes ni con un copla. Anda en una ganga, anda en una nota. Pero lo agarraron, se convirtió en un chota. ¡Oh! ¡No tienes la pista! Hermano, es 100% freestyle. Hay que ser realista. Hermano, pero tú sabes que hoy te robaron la pista. ¡Bien! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Batallón, batallón, batallón, batallón! ¡Qué buena, qué buena! ¡Juraos, jurados! Yo quiero que les de un aplauso porque todos estamos utilizando las temáticas perfectamente. ¡Buena, buena, buena! ¡Qué buena, muchachos, qué buena! ¡Purados! A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Es grande! ¡Buena, buena! ¡Mano y la niña mía!